e íbamos a las escuelas secundarias y preparatorias a llevar tabaco, cigarros. Hasta que un día me cayó el 20 y dije, no, lo que estoy haciendo no está bien y quemé una camioneta llena de cigarros. Seguimos aquí en lo que es Cintas Acuario Música, nuestro canal de YouTube y recuerden suscribirse a nuestro canal, aquí estamos con contenido para ustedes, todo lo que quieren saber de sus artistas favoritos, desde chismes, novedades, aquí tenemos todo lo que va surgiendo en la noticia, en todos los lugares donde quieren estar enterados, pues este es un portal más que está hecho para ustedes y hoy tenemos un programa de lujo, un privilegio enorme, porque tenemos dos generaciones juntas que vienen siendo un joven talento que está sobresaliendo, que es un chico muy creativo, un chico que ya nos vino a compartir en un segmento anterior parte de lo que es su música, de lo que él ya produce y viene acompañado, pero de una grande. Me pongo de pie, me quito el sombrero, pero si no me desconecto de todo este cablerío que traigo aquí enredado para recibir también a esta grande. Y aquí estamos ya listos para dar comienzo a este gran momento, a este gran encuentro y a esta gran fortuna de tener y como dicen por ahí en mi pueblo, las damas primero, así que presento con un gusto y un enorme, no ocupa presentación porque aquí tengo a Prisma, ¿cómo está Prisma? Muy bien, gracias a Dios y gracias por invitarme. No, estamos honrados, contentos de recibirle aquí en nuestra casa de cintas Acuario, un privilegio poderla tener aquí de frente porque hemos sido fanáticos de toda la vida de su música y sus canciones. Gracias mi amor, muchas gracias, de verdad. ¿Qué hace Prisma por acá, por estos rumbos? A ver, platíqueme un poquito. Vine a recibir esto de los Premios Cristianos USA y pues fue muy bonito porque pudimos encontrar, realmente yo no he tenido contacto con los cantantes o compositores cristianos, así como hace tantos años que no tengo contacto con los cantantes y compositores no cristianos y así que fue un momento muy especial de ver a tanta gente que a lo mejor has oído sus canciones de algunos de ellos y que te encuentras hoy frente a frente, ¿no? Con estos grandes personajes cristianos, ¿no? Y las nuevas generaciones, que yo digo que es la tercera generación porque con la edad que tiene, pues para yo 71 y él 24, hay una generación aquí intermedia, una segunda y él es una tercera generación. René es una tercera generación. Y ya lo presentó, aquí tenemos de regreso a René Ortiz. ¿Cómo estás, René? Muy bien, muy contento, muy feliz. Qué bueno que regresaste con nosotros. Y mira, vienes de la mano de una grande aquí al lado izquierdo tuyo. ¿Qué se siente tener tan cerca a una grande como Prisma? No tengo palabras. Estoy completamente agradecido con Dios porque siento que él me puso en el camino a una persona tan grande. No, la verdad que no me lo puedo explicar. ¿Tan grande por los 71 años? No, tan grande como usted. Yo me conozco sus canciones y todos de chiquito. En realidad, no, pues es un honor. Agradecido con Dios. ¿Cómo se da el contacto entre René y Prisma? Platíquenme, ¿cómo se encuentran ustedes? Pues nos encontramos en la casa donde nos hospedaron. Nos reunieron a todos en una casa y pues ahí fue el descubrimiento de quién es quién y quién va para dónde y quién ha hecho esto y quién ha hecho esto otro. Y descubres, ¿no? Gente muy valiosa, talentos que Dios ha repartido así a manos llenas. Y pues fue muy bonito, la verdad fue muy bonito. Todo por razones y causas de estos famosos Premios Cristianos USA. Ah, entonces ahí es donde se da el encuentro de estas dos generaciones de músicos. En la casa donde nos hospedaron. Donde los hospedaron, sí. Oh, mire qué bonito, qué interesante. O sea, es una casa de muchísimas, de muchísimas habitaciones, muchísimos baños porque pusiéramos un montonal. Sí. Muy, muy bonito, ¿eh? Yo nunca había vivido esto. Entonces, ¿no has escuchado la música de René? Ya, ahora sí, ya pues con las modalidades estas de los teléfonos, o sea, te echas todo ahí. ¿Y qué tal le parece la música que está haciendo René? Muy, muy, bueno, lo que me enseñó, muy suave, a pesar de la rítmica que es novedosa para mí, la sentí así suavecita, suavecita, locochona, locochona, pero muy, no hirió mi corazón con guamazos, de tamborazos, no, fue muy interesante, me pareció muy interesante. Lo único que le dije es que se quitara el bigotón. Ah, ya ves, ya te regañó. ¿Y luego por qué? ¿Andabas más bigotón o qué pasó? Sin regaño, sin regaño, nada más diciéndole que se va a ver más guapo sin el bigote. Oh, es que miró la entrevista que nos hicieron ayer en Premios Vivi a mí y a Connie, entonces ahí traigo el bigote ahorita, pero en el video musical creo que lo tenía un poco más rebajado, en realidad. Yo digo que se ve mejor. Vieja metiche finalmente, ¿no? Abuelita metiche. Oye, René, platícame un poquito de lo que es tu música del reggaetón. ¿Cómo puedes tú decir que a una persona como Prisma, que ya escuchaste su opinión sobre tu, ya escuchó tu material, cómo es de que lo acepta ella, que ya fue una, es y será una grande de la música en las letras románticas, le cantó al amor tantos años, que ella misma apruebe que tanto critican el género del reggaetón y que ella misma ahorita te esté dando esa palmadita. Bonito, ¿eh? Bonito. Pues yo siento que el reggaetón lo han criticado porque primero que nada decían que el reggaetón pues era de los puertorriqueños, ya como mexicano yo he escuchado eso anteriormente. Aprendí con mi manager, el reggaetón viene de Panamá, o sea, ahorita ya hay artistas nuevos, colombianos que rompieron esa barrera para que el reggaetón, que ahorita ya es lo más grande. En realidad el reggaetón ahorita para mí es lo que está ahorita número uno sonando duro. Entonces, ¿por qué yo no poder plasmar lo que yo hago en el reggaetón, que yo soy como mexicano, romper una barrera, abrir una puerta, pero por qué las personas tienen esa idea mala del reggaetón, si el reggaetón es rico, es suave para gozar, o sea, ya dependiendo del artista, el mensaje que uno carga. Entonces, yo tengo 24 años, vengo de Don Omar, Dar Yankee, la gasolina, Dale Don, Dale, todo eso, Diva. Entonces, en realidad lo que yo estoy haciendo, pues ya te expliqué a veces la vez pasada que en tu otro cemento, de que el disco que estoy haciendo es Alma, se llama, porque estoy sacando la música que encontré mi voz en esa manera, y soy joven, me gusta gozarlo, y lo hago porque mis fans, mis followers, mis seguidores me lo piden. Ellos me decían, René, quiero de esto, quiero de esto, entonces yo dije, voy a tener el apoyo de los que en verdad me quieren, por qué estoy haciendo esto en realidad, la música la hago por mí, pero ahora por qué la comparto, por qué me estoy lanzando, por ellos también, entonces, sean unos, sean muchos, poquitos, muchos, ahí estamos, y lo que yo hago es para, pues hacer un cambio, un mensaje, el reggaetón es para gozarse, no para denigrar a nadie, para hablar mal de la mujer, o de drogas, sexo, ni nada de eso. En realidad, yo siempre he sido juicioso, un chico sano, dándole duro a los estudios, a la escuela, nunca he probado drogas. Entonces, ¿será cierto entonces, Prisma, que los tiempos están para cambiar, obvio entendemos, pero también la adaptación de cantarle a la vida, al amor, al... Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor hemos escuchado reggaetones con letras, que dices, espérame tantito, esto es del diablo, ¿no? Pero yo pienso que lo que escuché es romántico, es bonito, y sobre todo le dije, esto lo puede uno bailar, suelto, o lo puedes bailar... ¿Y dónde está tú? Vamos a bailar con el celular de Prisma. Ha de ser mi marido, ha de ser mi marido, dígalo cheque. Tiene el ritmo hasta con el ringtone. Sí, este, lo que yo escuché, y le dije, siento que lo puede uno bailar de cachetito, o sea, románticamente, o sea, esa suavidad, ese meneíto. Ay, ha de ser mi marido, porque es mucha insistencia. Ah, caray, la traen bien checadita, yo por eso no me caso. No, lo checadito, lo checadito es para ver si estoy viva o me morí. Ah, no, no, ¿qué pasó? Para ver qué pasó con la herencia. No, 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 Prisma, ¿qué pasó? Tenemos Prisma para rato, no me vaya a hacer lo que José José, que deje usted problemas. Yo ya pasé, yo ya pasé por dos cánceres, y Dios me ha dado... Sí, pero yo digo de que no nos vaya a dejar ahí a los hijos todos peleándose, o a los herederos ahí que se estén haciendo. No, no tienen mucho que pelear, y el testamento está muy claro. ¿Qué tal? Prevenida. Así que no, ya estuvo. Prisma, estábamos hablando, para retomar la plática. Que suavecito. Que suavecita esa canción. A mí me encantó porque... Las letras de René. Sí, porque la puedes bailar románticamente de cachetito, o la puedes bailar suelto, y es un buen ejercicio. Cierto. Sí, o sea, no es la zumba, que muchas veces la usan para el ejercicio, no. Yo creo que estás en movimiento, pero en un movimiento suave, sin peligro para la tercera, ¿verdad? ¿Qué tal? Pero, a ver, aplatíqueme un poquito, porque quiero hablar un poquito de su trayectoria, Prisma. Recuerde que estamos en un canal, estamos en lo que son las redes sociales. Prisma es una nueva generación que, pues de Prisma quizás, pues no escuchó, porque estaban, no habían nacido, que a lo mejor... No estaban planeados. No estaban planeados, fueron accidentes, por ahí dicen, yo no fui accidente, René, no te rías. René, me volteé a ver así como diciendo, me dice más que tú fuiste un accidente. Prisma, comparta un poquito de su trayectoria en breve con las nuevas generaciones que nos ven a través de estas plataformas, de lo que es las redes sociales. Háblenos un poquito de su carrera. ¿Cómo comenzó Prisma? Comencé de una manera muy extraña, yo trabajaba como maestra en una escuela y trabajaba también en una agencia de publicidad. Yo escribía comerciales, cantaba comerciales, componía comerciales. Y un día me... y trabajé para una empresa de tabaco. Entonces, esa empresa de trabajo de tabaco, hice todo un material para que esa empresa pudiera llegar a los jóvenes. Imagínate, yo haciendo canciones para que el cigarro llegara a los jóvenes. En las secundarias se cantaba. O sea, el grupo que se armó, musical, con mi voz, con mis canciones, se llamaba Realízate. E íbamos a las escuelas secundarias y preparatorias a llevar tabaco, cigarros. Hasta que un día me cayó el 20 y dije, no, lo que estoy haciendo no está bien. Y quemé una camioneta llena de cigarros. Y me corrieron. Y estuve yo feliz. Pero, pues, ¿quién la delató? ¿Quién dijo, ah, fue Prisma, yo la vi? No, yo creo que sí nos vieron haciendo las barbaridades. Pero, curiosamente, el material que tuve que hacer para este servicio le gustó mucho a una persona que trabajaba en radio. Y me dijo, oye, ¿por qué no grabamos toda tu música en el estudio de radio? Algo pequeñito el estudio. Y la guardas por lo menos como recuerdo. O sea, que no se pierdan todas tus canciones que son, tienen un mensaje filosófico muy importante. Realízate. O un siempre sonríe, 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 que la vida te sonreirá. No habrá temor, ni rencores, ni dudas. Y otras sonrisas cosecharás. O sea, era un mensaje muy positivo, ¿no? Sí. Entonces, las grabamos. Y un día se le ocurre meter mis canciones a una competencia. Y sin yo enterarme de lo que había hecho este locutor de radio, un día me hablan por teléfono. Yo pensé que era una broma, ¿no? La señora Silvia Tapia, sí, ganó usted un premio. Y yo colgaba, pues, ¿cuál premio? Si yo no he entrado a ningún concurso, ¿cómo un premio? Y finalmente él fue a buscar a mi hijo. Oye, ¿qué no te han hablado de Radio Sensación? Que era una radio famosísima. Dije, ¿para qué? Pues porque ganaste un premio. Ay, ¿a poco es ya de ver así? Me dice, me llevé tu música y ganaste el primer lugar. Y nació Prisma. Mire, pero yo también... No toqué nunca una puerta. Sí, es lo que estoy viendo. Y hablábamos en un segmento anterior con René de que también las oportunidades de estar en el lugar exacto, en la hora exacta, ahora sí que el destino le marcó una oportunidad. Y el amigo, el amigo de la radio, que tuvo el anhelo, ¿no? De llevarse mi música, que yo podría haber dicho, ay, se la robó este canijo, ¿no? Que realmente fue a hacer algo, pues, que el Prisma se lo debo, ¿no? Así es. Y su papá, usted viene de familia musical, su papá compositor, ¿cierto? Sí. Mi padre compositor de música clásica. Él viene de la guerra civil española, de tres campos de concentración. Así que, pues, somos guerreros. Sí, pero también de ahí vendrá la sangre creativa. Sí. Trabajó usted en publicidad. Sí, sí, sí. Y trabajó en hacer los jingles para campañas publicitarias. Así es. Entonces, sí se puede decir que también se hereda un poquito la facilidad. No, yo creo que se hereda completamente. Sí. Pero también se desarrolla. O sea, puede heredarse y nunca desarrollarse. Exacto. Y a lo mejor ni cuenta te das que traes un talento ahí escondido. Sí, sí, es cierto. Porque también hay quienes dicen, bueno, yo quiero ser pintor, pero pues pinta de la caramba. Ajá. No va a ser ni siquiera. No está el talento. No va a ser un Rufino Tamayo, o sea, no va a pasar de, no va a trascender, pues. Así es. Pero cuando alguien ya trae una facilidad, ¿qué puede decirse que vean la genética que viene en la herencia? Y era una herencia tipo música clásica. O sea, si hablamos de la música de René, es otra onda, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor a mí no me sale hacer una cosa como la que hace René, y a lo mejor puede tener cien mil veces más éxito de lo que yo haya tenido. Pero son los tiempos, y es el tomarse de la mano de quien debe de tomarse. O sea, él no se debe de tomar de mi mano, él puede oír un consejo de su abuela. O sea, ya soy su abuela. Acabo de declararme su abuela. Nieto privilegiado. Nieto privilegiado. Y la otra es, yo escuchar, y a lo mejor aprendo de él, cómo se puede manejar esta onda tan, que me gustó mucho, ¿no? O sea, mi cuerpo, mi sensación, mi alma, me dijeron, oye, qué bonito se suena esto, y qué bonito se mueve esto. Entonces, a mí me gustaría tener la capacidad, la creatividad para hacer una cosa así, ¿no? Me gusta, ¿no? El meneíto. Me gusta mucho. Qué bonito que es música para tus oídos, René, lo que estás escuchando que dice Prisma, porque mueves la cabeza y aciertas. ¿Qué compartes el sentimiento de lo que ella ahorita te está diciendo? Pues es que, fíjate que escuchar las palabras, lo que ella dice, me conecto mucho con ella. Desde el primer momento que la vi, que la saludé, ahorita que acaba de decir que viene familia de guerreros, en realidad uno nunca sabe si uno puede ir a la batalla a pelear. Mi papá, él fue de la Segunda Guerra Mundial, él luchó para ir a Estados Unidos, él se retiró de pelear. Entonces, yo siempre me, pues perdí a mi papá cuando tenía 15 años, y siempre me he identificado en que yo soy un guerrero, como mi papá, aunque no vaya a la guerra, que no esté luchando, no me gustan las peleas físicas, en realidad. No creo que sea bueno. No. En realidad nunca fui bueno para eso, pero sí me conectaba como un guerrero, porque yo luchaba día a día contra viento y marea, contra las adversidades, obstáculos que la vida te pone como joven en este mundo, porque Estados Unidos es completamente diferente a lo que es México. Acá hay muchas otras cosas que en realidad sin guianza. Tu época y mi época, ¿no? Mi época era como más tranquila, la tuya era muy violenta. Sí, en realidad hay muchas cosas que, yo oí de muchas cosas, oí de violencia, oí de... México en realidad es mi país, lo quiero mucho y yo deseo más que nada, pues paz, tranquilidad. Es un éxito para todas las personas que desean hacer algo de su vida, entonces me conecto mucho con ella. En realidad su energía la siento muy cercana como familia, entonces he estado muy lejos de mi familia. Me preguntaste eso hace mucho tiempo, en la otra semana, ¿tienes familia? Te digo, sí, tengo amistades, tengo todo. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 17 años, entonces me quedé sin mamá, sin papá, y conocer a alguien en tan poco tiempo. A mi abuela. Y sentir una conexión, tener abuelita allá, es algo, es una bendición, ¿no? En todos lugares donde uno va, se siente agradecido. Dios me ha puesto siempre con personas que sí me quieren, que sí me adoptan. Entonces, ¿cómo? ¿Qué más de...? Ya quiero llorar, entonces con eso para que me venga la lágrima literalmente en los ojos. Esa es la explicación. Se sufre, es de gente, dígame si no, Prisma, cuando uno tiene un corazón sensible, hay un sufrimiento, cuesta trabajo en la vida, algo, unas cosas son intempestivas, como cuando pierde a sus papás, nuestro amigo René, tiene que también transmitirlo a la sensibilidad de interpretar, ¿cierto? Así es, así es. También puede haber esa temática, no solo la temática del romance o del amor o del dolor, del puñal del corazón, ¿no? Sino del puñal del corazón, no del amor de hombre-mujer, sino del puñal del corazón de las cosas que han pasado en la vida, porque eso va a dejar un mensaje también muy fuerte a generaciones de ahorita que están solos. O sea, las soledades hoy en día son muy cómodas. Sí, lamentablemente cada vez se ve más el joven que tiene trastorno de salud mental, de depresión. Y por soledad, ni siquiera nos metemos en la droga, ¿no? Simplemente el dolor, el dolor de no estar acompañado. Yo siempre les digo, no busques la compañía en otro ser humano, busca la compañía en Dios. Cuando tienes la compañía de Dios, cuando sientes la compañía de Dios, el abrazo de Dios, no necesitas el abrazo humano. No quiere decir que no lo tengamos. Sí. Eso es un punto y aparte. Pero mi dependencia está en el abrazo humano. No, mi dependencia está en el abrazo divino. Ese no falla. Sí, mire, qué triste el prisma y qué bonito que lo trajo usted al punto de la plática de que nos abandonamos y ponemos nuestra esperanza o ponemos nuestra fortaleza en las cosas que no lo son. Terrenales. Terrenales. Que son mundanas. Limitadas, ¿no? Exacto. Pero que además son limitadas, se acaban. Sí, se acaban. Y cuando tú pones tu esperanza, cuando tú estás consciente de que hay un Dios creador, Padre celestial que te ama de la manera que nos ama a todos, no importa cuál sea tu religión, nos ama a todos por igual. Nosotros somos los que lo hacemos a un ladito, ¿no? O sea, no me gusta Dios en esta religión o no me gusta Dios en esta otra religión. Simplemente el creador es el creador. Y yo pienso que para quienes hemos seguido el amor de Cristo o el ejemplo de Cristo, de cómo amó a su Padre, cómo obedeció a su Padre celestial, pues entonces es imposible sentirte solo. Imposible. El abrazo de Él está siempre ahí. O sea, hay alguien que dio la vida por mí. Y lo agradezco mucho. Es una palabra esperanzadora para quien la esté escuchando, porque muchos incomprendidos no encuentran respuestas, no encuentran soluciones. No la van a encontrar. Exacto. En los humanos no es posible porque somos igualitos, somos débiles, somos falibles. Y el Señor no es débil, no es falible. El Señor nuestro Dios. Así es. Me encanta el punto que está tomando Prisma, tanto que lo vamos a dedicar en un segundo segmento. Vamos a retomarlo ahí porque hay muchos jóvenes ahorita que ustedes que están acá, igual que yo, en el extranjero, fuera de nuestro país, hemos visto, por ejemplo, en las escuelas que se están dando tiroteos, suicidios, daño hacia las personas que ni siquiera tienen ellos que ver. O sea, están muriendo gente inocente, lamentablemente, en tiendas, en las escuelas, que es lo más alarmante. Quiero que retomemos este punto al regresar de una pausa que vamos a hacer porque esto quiero compartirlo con los jóvenes, cómo es la falta de un poquito de valores, de fe, de confianza y de no hacerle daño al prójimo. Así es. ¿Verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos material para rato y quiero aprovechar a Prisma de su tiempo porque yo sé que es muy sensible, igual que René, en que una visión de un joven y una visión como de Prisma, de una persona ya mayor, pero con unas tablas en la música. De su abuela. Es la abuela de René. Oye, qué privilegio, René. Gracias. Es que la vida te está favoreciendo, la vida te está retribuyendo con una persona tan cercana. Mira, aquí tienes un ángel a un lado de ti. Entonces regresamos ahorita en este segmento segundo para poderles compartir un poquitito de lo que ya nos dieron un previo y quiero que se queden así como en el... Continúa. Vamos a continuar en el segundo segmento hablando aquí con René y con Prisma. Un privilegio, Prisma. Bienvenido. La vida te está en el segundo segmento. La vida te está en el segundo segmento. La vida te está en el segundo segmento. Gracias.